Y sea por Dios que esa mujer se vaya Como te dije una vez, ya no te quiero Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando El diablo en una botella Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi afán Música Como te dije una vez Ya no te quiero Y siempre te lo repito Vente de mi Yo ya no quiero saber Más de tu vida Yo lo que quiero Es que te alejes de mi Música Hoy que te miro llorando Te compadezco Hoy que te miro sufriendo Siento dolor Música Pero no voy a buscarte Hasta no verte Música Venir a mi de rodillas Música Para pedirme perdón Música 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 Yo solo quiero Yo solo quiero que pagues Lo que me hiciste Música Yo solo quiero que sientas Lo que es el dolor Música Lo que es estar solo y triste Y abandonado Música Lo que en un tiempo pasado Música Sintió mi amor Música Hoy que te miro llorando Te compadezco Música Hoy que te miro sufriendo Siento dolor Música Pero no voy a buscarte Hasta no verte Música Venir a mi de rodillas Música Para pedirme perdón Música 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 Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar gritando Música Maldito sea tu amor Música Como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo Música Quisiera no haber nacido Música Música Pa que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música Música Si un día te fuiste de mi Música Música Y hoy vuelves De muertos te hago Música Música Si te perdono pa que Música Si te maldigo a que gano Música Mejor tu vives feliz Y a mi Que me lleve el diablo Música Música Y mira como me traes Corazón Música Cantinas, muchas cantinas Recorro Recorro de arriba abajo Música Música Estoy hasta el mero fondo Música No puedo caer más bajo Música Música Si un día te fuiste de mi Música Música Y hoy vuelves De muertos te hago Música Si te perdono pa que Si te maldigo a que gano Música Mejor tu vive feliz Y a mi Que me lleve el diablo Música 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 El diablo en una botella Música De mi no más se burlaba Música Al ver que yo de una estrella Música 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 Andaba la noche aquella Con una vaga clavada Música Música Me dijo una cantinera Música Pues hombre a ti que te pasa Música Música Ya deja la borrachera Música Música Vete a dormir a tu casa Música Música Le dije la suerte perra La que a mi vida La que a mi vida Se abraza Música Música Para toda mi raza tequilera primo De parte de su compa Adolfo y los lobos norteños Música Aquel diablo embotellado Música Música Ya por mis herras corría Música Música Y yo muy apasionado Música Pensando en ella veía Música Que como estrella que era Música Me la robó el nuevo día Música Música Seguí vagando en la noche Música Música Con mi botella en la mano Música Música Aquella noche un mariachi Música Tocaba el abandonado Música Música Brotaba mi ganto a mares Por ese amor Desgraciado Música 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 Gracias.